Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Comunidad INEA Radio. Como cada semana, les saluda Alejandra Cruz López, acompañada del equipo que hace posible este programa. Esperamos que ya están todas listas y listos para comenzar, así que vamos a escuchar cuáles serán los temas que tendremos el día de hoy. Esto es Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Hoy en Comunidad INEA Radio hablaremos acerca del examen de reconocimiento de saberes, una opción educativa para acreditar la primaria y secundaria. Recorreremos las páginas de la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Conoceremos el decálogo de la lengua materna, una herramienta para proteger las lenguas originarias. Escucharemos la frase de la semana. Disfrutaremos de una melodía en lengua indígena. Aprenderemos sobre la diversidad cultural, un tema de Aprende INEA. Responderemos algunas dudas que llegan a redes sociales y aprenderemos a hacer una tradicional salsa macha de Veracruz. Todos estos temas tendremos en esta última emisión de febrero, así que estén atentos con lápiz o pluma y algo en donde anotar, por si a lo largo del programa escuchan algo que sea de su interés, puedan tomar nota. Comenzaremos con Gris Gómez, quien desde el estado de Tamaulipas nos presenta... El ABC de INEA. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a El ABC de INEA, una sección en la cual aprendemos sobre los servicios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, mejor conocido como INEA. El día de hoy les contaré cómo pueden acreditar la primaria y la secundaria con la realización de un solo examen. Tal vez conozcas a alguien mayor de 15 años que ya se encuentra trabajando o cuenta con experiencia laboral y que tiene antecedentes por haber estudiado la escuela, pero que por diversas circunstancias no pudo concluir su educación básica, por lo que no cuenta con su certificado de primaria o secundaria. Esta alternativa de estudio está pensada para este grupo de personas. El INEA presenta, entre sus opciones educativas, las guías de reconocimiento de saberes, con las cuales puedes certificar tu primaria o secundaria presentando un examen único, uno para la primaria y otro para la secundaria, de acuerdo a tus necesidades, con la intención de facilitar tu proceso de acreditación. Al inscribirte a esta modalidad del instituto, se te entregará una guía de estudio, con la cual podrás prepararte para tu examen. Además de esto, tienes la opción de solicitar asesorías, de esta forma no estarás sola o solo en tu proceso de estudio. Si así lo deseas, contarás con el acompañamiento de un asesor o asesora del INEA, quien te ayudará para un mejor aprendizaje de los temas, así como para resolver tus dudas. En el momento en que estés listo o lista, se programará la fecha y el horario del examen de acreditación. Una vez que hayas presentado tu examen, obtendrás los resultados de manera inmediata. Al aprobar este examen único, inmediatamente iniciará tu proceso de certificación. Se emitirá tu certificado de primaria o secundaria, según sea el caso, con validez oficial correspondiente, y se te enviará por medio de correo electrónico para que puedas descargarlo. En caso de que no aprobaras el examen, no hay de qué preocuparse, pues tenemos más opciones para que puedas acreditar tu educación básica como parte del modelo de educación para la vida MEV Aprende INEA. Si te interesa acreditar la primaria o secundaria con esta opción, lo único que tienes que hacer es acudir a la plaza comunitaria de INEA o círculo de estudio más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo, presentando los siguientes documentos. Tu CURP, una fotografía reciente que puede ser digital, es decir, tomada desde tu celular. Tu certificado de primaria, si es que vas a presentar el examen único de nivel secundaria. Y de manera opcional, puedes presentar un portafolio de evidencias, es decir, constancias o diplomas de cursos de capacitación o antecedentes escolares del sistema escolarizado o del INEA para demostrar que tienes conocimientos equivalentes a primaria o secundaria. Si muestras comprobantes de que has recibido capacitación, puedes obtener puntos extra para mejorar tu calificación final. Recuerda que todos los servicios que proporciona el INEA son gratuitos y que puedes inscribirte en cualquier momento del año, pues siempre tenemos un lugar para ti. Yo soy Gris Gómez, les espero pronto con más información en el ABC del INEA. Hasta la próxima. Gracias Gris, sin duda, esta es una excelente opción para las personas que ya tienen conocimientos previos y que quieren certificar su primaria o secundaria. Para más información pueden llamar a la LADA sin costo 800-00-60300. Además en el INEA también pueden aprender a leer y escribir y con ello poder disfrutar de grandes obras como la que nos dejó Tennessee Williams, que ha sido llevada al teatro y al cine. Escuchemos de qué se trata. Círculo de lectura Hola, sean bienvenidas y bienvenidos al Círculo de lectura de Comunidad INEA Radio. El día de hoy quiero hablarles de Tennessee Williams, un dramaturgo estadounidense quien nació el 26 de marzo de 1911 y falleció un 25 de febrero de 1983. Fue un artista muy completo y talentoso. Escribió varias obras teatrales que le valieron múltiples premiaciones, entre ellas El So de Cristal y La Noche de la Iguana, las cuales ganaron el premio de la Crítica Teatral de Nueva York. La Rosa Tatuada recibió el premio Tony a Mejor Obra en 1952 y finalmente un tranvía llamado Deseo galardonada con el premio Pulitzer en 1955. Esta última siendo su obra de teatro más famosa ha tenido reconocimiento a nivel mundial e incluso fue filmada. Esta obra narra el choque entre dos mundos, el de una mujer refinada llamada Blanchet, dueña de una plantación y el de su cuñado Stanley, un hombre común y sin modales. Tóca temas importantes como la salud mental, los sentimientos y la vulnerabilidad humana. Acompáñenme a disfrutar de un fragmento de esta obra. Al levantarse el telón, la escena está en la oscuridad. Se oye la música que ejecuta una pequeña orquesta de jazz. La escena se ilumina lentamente, mostrando las dos habitaciones del apartamento de los Kowalski en el barrio francés de Nueva Orleans. En el dormitorio a la izquierda, Estela Kowalski está arrellanada perezosamente en una desvencijada butaca, dándose aire con un abanico de hojas de palma y comiendo chocolates que saca de una bolsita de papel. Lee una revista de estrellas de cine. A su izquierda, una escalinata de dos peldaños lleva a la puerta cerrada del cuarto de baño. Más allá de este se ve el vano de una puerta, cubierta por una cortina que conduce a un armario de pared. En la sala, al centro derecho, no hay nadie. Entre ambas habitaciones existe una pared imaginaria y al foro, cerca del centro, vende una cortina corrediza bajo un mutante roto. En el arco, que está sobre el vano de la puerta que une al foro derecho en la sala, una puerta baja da a un porche sin techo. A la derecha de la puerta, una escalera de caracol lleva al apartamento de arriba. En la escalera están sentadas dos personas, una lánguida negra que se da aire con un abanico de hojas de palma y un isejubel, la ocupante del apartamento de arriba que come cacahuates y lee una revista de confesiones. A la derecha de la escalera de caracol y del porche, un pasillo sube hasta el nivel de la calle, atravesando el escenario detrás de las dos habitaciones de los Kowalski y puede verse cuando está iluminada, a través de las paredes posteriores del apartamento, ya que son de gaza y sobre ellas están aplicados los contornos de las ventanas. Más allá del telón que cae inmediatamente detrás de la calle y que es también de gaza, puede verse un telón de fondo que representa las vías del tren elevado, que pasa cerca. Al levantarse el telón, una mujer, con una bolsa de compras llena de paquetes, cruza con aire fatigado el escenario de derecha a izquierda y sale. En esta narración, Williams nos adentra en un mundo de personajes complejos y emociones intensas. A través de su formato de guión teatral, nos permite visualizar cada escena y sentirnos parte de la historia. El diálogo y los monólogos nos acercan a los pensamientos y sentimientos de los personajes, creando una experiencia única para el lector. Un tranvía llamado Deseo no solo es una obra de teatro, es una percepción a los conflictos internos que todos enfrentamos. Yo soy Yareli Gamiño y me dio mucho gusto que nos acompañaran en este círculo de lectura. Espero encontrarles por aquí la próxima semana para seguir recorriendo el maravilloso mundo de los libros. Gracias Yareli, sin duda esta sección nos motiva a practicar nuestro hábito de la lectura. Te esperamos la próxima semana con otra recomendación literaria. Y ahora, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, vamos a conocer Decálogo Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Decálogo de LINEA. Como saben, el miércoles 21 de febrero celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, una conmemoración para promover la diversidad lingüística y cultural, así como el multilingüismo. Este nombramiento fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y se ha llevado a cabo en todo el mundo desde el año 2000. Hay que tomar en cuenta que las lenguas originarias o maternas se encuentran cada vez más amenazadas, pues cada dos semanas en promedio una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. Por esto es necesario garantizar una educación multilingüe para las personas hablantes de lenguas indígenas, así como trabajar en su preservación. Por ello, hoy en Comunidad INEA Radio traemos para ustedes algunos puntos que pueden ayudarnos para contribuir a esta causa por la diversidad multilingüística. Este es el decálogo de la lengua materna. ¡Empecemos! 1. Reconocerás la importancia de las lenguas maternas. Hay que valorar y respetar la diversidad de lenguas en nuestro país día a día para evitar su desaparición. 2. Defenderás los derechos de los pueblos originarios. Es importante que entre todas y todos garanticemos los derechos de las distintas comunidades y que el conocimiento sobre las lenguas pueda seguir transmitiéndose. 3. No permitirás que las y los hablantes de lenguas maternas sean discriminados. Logremos que nadie se sienta avergonzada o avergonzado por hablar una lengua indígena. Nadie merece ser excluida o excluido por su lengua materna. 4. Difundirás el patrimonio de las lenguas maternas. La documentación e información que tenemos sobre las lenguas originarias de nuestro país puede llegar a más personas si ayudamos a difundirla en las comunidades. 5. Fomentarás la enseñanza de lenguas maternas. En lugares como el INEA, las y los habitantes de lenguas indígenas pueden aprender a leer y escribir en su lengua materna. Pasa la voz a quien sea que lo necesite. 6. Promoverás la educación multilingüe e incluyente. Es importante que el enfoque de nuestra educación incluya un aprecio por las distintas lenguas y culturas mexicanas, aprendiendo así sobre otras visiones del mundo. 7. Apoyarás programas y eventos culturales multilingües. Los espacios para la divulgación de las lenguas maternas nos permiten conocer, celebrar y disfrutar los idiomas de México, así como sus distintas culturas. 8. Te acercarás a las lenguas maternas y su cultura. Hay mucha literatura en lenguas indígenas, así como música y arte, que nos pueden permitir aprender más sobre su cultura. Además, así apoyas el consumo de contenidos en otras lenguas. 9. Respaldarás políticas lingüísticas para el uso, recuperación y fomento de las lenguas maternas. Son necesarios los servicios públicos que brinden las condiciones adecuadas para la transmisión oral y escrita de las lenguas indígenas. 10. Apoyarás proyectos que busquen la preservación de las lenguas maternas. Todas y todos podemos colaborar con acciones que desarrollen una cultura de rescate y promoción de las lenguas originarias. Este fue nuestro decálogo de la lengua materna. Espero que haya sido de su agrado y que nos ayuden a difundir estos consejos con más personas. Yo soy Leonardo da Silva Vieira y les espero pronto con más información. ¡No le cambien! Gracias Leonardo, definitivamente es importante cuidar nuestras lenguas y promover el aprendizaje de ellas para que no desaparezcan, pues son parte de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Y antes de pasar a la sección musical, vamos a escuchar a Patricio Hipólito, quien como cada semana nos presenta en español y en su lengua materna, el mazateco. La frase de la semana Ninguna persona ignora todo, nadie lo sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso es que aprendemos siempre. Pablo Freire Muchas gracias Patrick, te esperamos la próxima semana. Ahora sí, siguiendo con el tema de las lenguas maternas, vamos a escuchar la canción La lengua, interpretada por Gonzalo Ceja, que describe las palabras de origen náhuatl que usamos en la vida diaria. Y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio Tú que vives con estrés y tu porte muy francés y le mascas al inglés hasta decides japonés y de la alta sociedad Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español compras todo al por mayor, mira que eres un galán Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar Molcajetate, comate, tejolote, malacate, paparote, agüehuete, petate y comal Metate y petate, sin colote y tacate, chicote, te palcate, guasón, tleonix, tamal Guate, amate, piscata, memete, mascal Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal Tianguisicopato, cayo, cuchitán, olote, ameyales, quites, mazatlán Gilote, jumiles, jícara, jicote y jacal Cojutla, vamos al tianguisco Aguacates y camotes, jitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines, jicamas Yo conozco y cuitlacoche, pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Toponímicos Tlal, Lepantlame, Tepec, Xochimilco, Tepoztlán, Calacuaya, Huastepec, Texcoco, Cuautitlán Mixco, Acuatepec, Tlal, Pacoyoacán, Huacal, Cotux, Tepec, Huehueto, Copantitlán Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán Nombres de animales Tecolote, Ocelote, Zopilote, Guajolote, Ajolote, Cacomiste, Totolito y Coyote Tlacolete, Xero, Escuincle, Aguizote, Yzenzote, Tepe, Escuir, Peinacate, Mazatito y Mayate Chichiquilote, Mapache, Placuache y Tunahual Ponte Cuautli, venga una macincuepa Nanakaklenene, Popote, Chipi, Chipi Tatataco, Machote, Tapanco y Cuchitril Uh-uh-uh-uh-uh-le, Petaca y Guapango Tepache y Cuachichil Tatemar, Cogote, La Palería, Cocol, Jiyote y Tlecuil ¿Sabían que estas palabras que forman parte de nuestro vocabulario tienen origen náhuatl? A continuación vamos a aprender juntos con Ale Acevedo, quien nos presenta... Aprendamos Juntos Sean todas y todos bienvenidos a Aprendamos Juntos. Es un gusto recibirlos nuevamente para una nueva lección. En los programas anteriores aprendimos juntos sobre la diversidad cultural, gracias a Aprende INEA. El tema que nos espera el día de hoy es la diversidad cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. Presten mucha atención a la siguiente información porque a continuación compartiré con ustedes algunos datos alarmantes sobre las lenguas en peligro de desaparecer en América Latina y el Caribe, con la intención de valorar la importancia de la diversidad lingüística. Antes que nada, ¿de cuántas personas estamos hablando? Son 42 millones de indígenas quienes viven en América Latina, en un total de 800 poblaciones distintas. Siendo así, en Latinoamérica y el Caribe se hablan 560 idiomas indígenas. Sin embargo, una de cada cinco poblaciones ha perdido su idioma nativo en las últimas décadas. Actualmente, 55 de estas poblaciones hablan portugués y 44 español. Otro punto interesante sobre el tema son los lugares con mayor diversidad lingüística. Los cinco países con mayor número de idiomas indígenas son Brasil, con 186 idiomas, seguido por nuestro país, México, que cuenta con 67 lenguas indígenas. En tercer lugar está Colombia, con 65, después Perú con 47 y en quinto lugar Venezuela con 37. De todas estas lenguas, 103 son compartidas entre varios países. Por ejemplo, el Quechua, que se habla en siete países diferentes. Estamos hablando así de 99 familias lingüísticas distintas en toda la región, con Arawak siendo la familia más extendida. De ella provienen 40 lenguas distintas. Desgraciadamente, 26% de las lenguas originarias están en riesgo de desaparición. De hecho, en el Caribe insular, las lenguas indígenas están casi extinguidas. ¿Y qué es lo que está causando la desaparición de estas lenguas? Conozcamos ahora 10 factores que contribuyen a la pérdida de los idiomas indígenas. 1. La transmisión intergeneracional 2. El papel de las tradiciones orales 3. El contexto sociolingüístico 4. Los conflictos políticos 5. La dependencia de entidades externas 6. Las asimetrías políticas 7. La exclusión social 8. La pobreza 9. La ausencia de reconocimiento legal y eficaz 10. El cómo se imparte la educación formal En lo que respecta a este último punto, tenemos otros datos alarmantes. Menos del 32% de las personas indígenas habla una lengua nativa al terminar la escuela. Menos del 5% habla el idioma de su etnia al acabar la secundaria y menos del 2% se expresa en su propia lengua al completar la universidad. Como dijo el especialista en desarrollo social Germán Freire, una educación de calidad con pertinencia cultural no solo ayudaría a revertir la acelerada pérdida de lenguas indígenas en la región, sino que permitiría alcanzar un desarrollo más inclusivo y resiliente. Recuerda que el INEA cuenta con una oferta educativa para que las y los hablantes de lenguas indígenas puedan aprender a leer y escribir en su lengua materna, tomando el español como segunda lengua. Para más información, acércate al INEA. Yo soy Ale Acevedo y los espero pronto con más información y nuevos temas. Gracias Ale, te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo los temas del modelo educativo del INEA. Antes de despedirnos voy a leer y responder algunas dudas que llegan a redes sociales. Magis MB dice, mi hija tiene una discapacidad y ya no pudo seguir en la escuela normal. Quiero que termine su primaria con ustedes. Ella tiene 16 años y ya no quiero que se siga retrasando. Hola Magis, gracias por escribir. Recuerda que en el INEA contamos con servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria para personas mayores de 15 años. Llama al 800-00-60-300 para que te brinden información sobre las opciones educativas que mejor les convenga. Martina Herrera dice, ¿Cómo sé que acredité un módulo en la plataforma de Aprende INEA? Para acreditar un módulo en la plataforma se debe revisar el contenido de todas sus partes, realizar el 100% de actividades y realizar la evaluación final aprobándola con una calificación mínima de 6, puedes consultar tus calificaciones usando la opción calificaciones del menú de usuario. Si tienes alguna duda, por favor llama al 800-00-60-300 para que te orienten. Recuerden que si tienen alguna otra duda o comentario, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, así que tomen nota. En Facebook y YouTube nos encuentran como INEA Nacional. En Twitter nuestra cuenta es arroba INEAMX y en Instagram INEA-MX. Ahora sí vamos a escuchar a Patty Tirado, quien nos espera en la cocina de Comunidad INEA Radio, para enseñarnos una deliciosa receta. El sabor de mi pueblo. ¿Qué tal amigas y amigos? Les estaba esperando en la cocina de Comunidad INEA Radio, para compartirles una tradicional receta veracruzana, que sin duda podrán disfrutar acompañando a muchos platillos mexicanos. En la gastronomía mexicana es muy común acompañar nuestros guisos con salsas y adobos, por eso hoy les hablaré sobre la salsa macha veracruzana. Su picor se debe a que se prepara con chile serrano, el cual tiene 40.000 unidades de picor. Si eres amante de la comida picosa, esta receta es para ti. La salsa macha veracruzana es muy popular en la región de Jalapa, Orizaba y Córdoba, por eso si visitas esas regiones, podrás notar que se ofrece como salsa de mesa en muchos restaurantes y casas. Dependiendo del chile y los ingredientes que vayan a usar, podrás preparar distintas salsas, tales como la salsa chile mora, una salsa de chiles y cacahuate, o la salsa macha veracruzana, que aprenderemos a hacer a continuación. Ingredientes. 100 gramos de chile serrano, puedes usar chile morita, chipotle o el que sea de tu preferencia, una taza de aceite vegetal, 3 dientes de ajo y una cucharadita de sal. Elaboración. En primer lugar, debemos quitarles cuidadosamente el tallo a los chiles con la ayuda de unas tijeras. En caso de que quieran dejarle las semillas, porque realmente les encanta el picante, pueden dejarlas. El siguiente paso es tomar una sartén grande y calentar el aceite a fuego medio. Cuando ya esté caliente, colocamos los chiles y los freímos ligeramente, moviéndolos constantemente para evitar que se quemen. Los sacamos y ponemos sobre servilletas para que se enfríen. Cuando ya estén completamente fríos, molemos el ecuador o molcajete los chiles junto con los dientes de ajo y sal al gusto. En este paso, muchas personas le agregan cacahuates o pepitas a la preparación de la salsa. Esto ya dependerá del gusto de cada quien. Una vez que tenemos todos los ingredientes triturados, colocamos esta mezcla en un frasco de vidrio y agregamos el aceite. Dejamos reposar un día y ya tenemos lista nuestra salsa macha veracruzana para disfrutar. Espero que les haya gustado esta receta del estado de Veracruz. Soy Patti Tirado y les espero la próxima semana con otro platillo muy mexicano. ¡Hasta entonces! Muchas gracias Patti por esta rica y picosa receta. Te escuchamos la próxima semana. Ahora sí llegamos al final de esta emisión. Yo soy Alejandra Cruz López, Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción, Jonathan Vargas y Sergio Ábalos en la realización, Raúl Álvarez y Alana Lanís en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación, Difusión y Asuntos Internacionales del INEA, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la siguiente semana para seguir conociendo el INEA, aprendiendo juntos nuevos temas, disfrutando del mundo de la literatura y la gastronomía y más. ¡Hasta pronto! Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 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 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas